Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor del Partido Popular, que ha presentado la proposición. Vaya proposición no de él que presentan ustedes aquí. Vaya tela. Hoy me ha dicho un consejero que yo me repito mucho. Pues anda que ustedes. El otro día, cuando me pongo a leerme la proposición no de ley, atentamente preparándome el pleno, y digo, esto me suena a mí de algo. ¿Dónde he visto yo esto antes? Y resulta que en mi grupo tenemos una costumbre, cada uno se entretiene como puede, y solemos leer el boletín oficial de la Comunidad de Madrid, de la Asamblea de Madrid, mejor dicho. Y resulta que esta proposición no de él es plagiada palabra por palabra de una proposición no de él, de dos en concreto, de la señora Ayuso. Palabra por palabra. Mínimo, mínimo traer cosas originales. No por nada, sino porque ustedes son 58 diputados y algunos están hasta aburridos, que no estaría mal que escribieran algo para el Parlamento Andaluz, algo que sea original. Ustedes que tanto se preocupan… Sí, señores del Partido Popular, tranquilícese, no se preocupen. Ustedes que tanto se preocupan de diferenciarse de Ayuso, han traído una proposición literalmente calcada de la de Ayuso. Simplemente han quitado la firma y han puesto la firma de Toni Martín, pero ya está. Es la proposición de Ayuso. A partir de ahora, aunque son 58 diputados, una función más de nuestro grupo, que somos dos, va a ser vigilar que las proposiciones no de ley sean originales o que no las hagan con el chat GPT, que a lo mejor lo mismo también lo utilizan. Por eso, en esta proposición no de ley no hay ni una sola reivindicación de Andalucía, porque esta proposición no es de ley, es una proposición de Madrid. Y, bueno, entrando en el contenido, batiburrillo de cosas, el agua, la financiación, la unidad de España, la unidad de España, la unidad de España… Ha hablado también sobre la inflación, las hipotecas, eso ha hablado, no está… Hablemos de amnistía, porque a ustedes no les molesta la amnistía, eso es mentira. A ustedes las amnistías les encantan. Lo que pasa es que las amnistías les gustan si son para sus amigos. En las últimas semanas hemos visto cómo el prófugo de la justicia número uno de este país se ha paseado tranquilamente por las calles de Galicia. ¿Saben quién es? Juan Carlos de Borbón y Borbón, el prófugo número uno de la justicia en España. Esa amnistía a ustedes no les preocupa. Esta mañana el señor presidente de la Junta de Andalucía ha dicho que es que le preocupa la igualdad entre los españoles, porque claro, puede haber españoles que estén en procesos penales y le preocupa mucho que van a pensar con la amnistía a Budemont, porque es que eso sería borrar delitos. Ustedes han borrado muchos delitos. Les voy a decir algunos delitos que han borrado ustedes. Juan Ormán Echea, presidente de Cantabria, condenado por malversación, borrado el delito por el Partido Popular. Alfonso Armada, golpista de 23F, demócrata de toda la vida, indultado por el Partido Popular. Jesús Gil y Gil, otro demócrata de toda la vida, indultado dos veces, una por la muerte de 58 personas y otra por corrupción. Los diez condenados del grupo terrorista de Estado GAL, indultados por el Partido Popular. Carlos Navarro, Luis Obiliberó, Alberto Flores, del caso Filesa, financiación ilegal de partidos con contratos públicos, indultados por el Partido Popular. El juez Javier Gómez Liaño, prevaricación, perdonado, borrado el delito por el Partido Popular. José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sánchez García, falsear la identidad de fallecido en un accidente, borrado el delito por el Partido Popular. José María Serville y Víctor Manuel Lorenzo Acuña, desvío de fondos públicos, perdonados por el Partido Popular. Toda esta banda de delincuentes, los que ustedes han ido amnichiando, en realidad sí son una minoría, sí les han borrado a los delitos y ahí no han tenido problema ustedes ninguno, ninguno. Después sigo avanzando con la PNL y ahí resulta que ustedes sacan mucho pecho de la amnistía de 1977. Hablemos de ello. La amnistía de 1977 metió en el mismo saco a las víctimas y a los verdugos, a la misma. Sirvió para sacar de la cárcel a los luchadores antifranquistas y sirvió para amnistiar a los asesinos de Enrique Ruano, por ejemplo, militantes del Frente de Liberación Popular, o a los asesinos de Yolanda González, militantes del Partido Socialista de los Trabajadores, o a torturadores como Billy el Niño, o a los policías franquistas, o a la gente que se dedicaba a reprimir a la gente que pedía democracia. Para eso sirvió la amnistía de 1977. No se hizo como en Argentina, como en Alemania, de juzgar a los dirigentes del franquismo. No, aquí no. Aquí se les blanqueó. No es verdad que esa amnistía significara, como dicen ustedes, impugnar el ordenamiento jurídico de la dictadura. Mentira. Se avaló el ordenamiento jurídico de la dictadura, se le blanqueó y se permitió que siguieran los mismos, pero con otros collares. Para eso sirvió la amnistía de 1977. Y como eran los vuestros, ahí sí les gusta. Ese es el problema. Pero mire, hablemos de la amnistía actual. No tengo ningún problema. Adelante Andalucía posiblemente sea el único grupo que vaya a hablar con total franqueza sobre este tema. Porque mire, nosotros no tenemos problema en decirlo claramente. Estamos a favor del derecho a decidir del pueblo catalán. Y también a favor de las movilizaciones para superar los límites que impone el régimen del 78 a las demandas democráticas del pueblo catalán. Ningún problema en decirlo. Por eso estamos a favor de la amnistía. Ahora bien, ¿amnistía para una élite? No. La amnistía tiene que incluir a los 3.000 encausados por las movilizaciones del proceso. A toda la gente que se echó a la calle pidiendo derechos democráticos poder votar y están encausados con penas de cárcel, de multa, de represión. Tienen que incluir a esa gente. Y no hace falta irse a Cataluña. Daniel Gallardo, un chaval de Cádiz, de Cádiz, ahí al lado, que se ha pegado un año en prisión preventiva por una manifestación en solidaridad con el pueblo catalán. Él también tiene que ser incluido en la amnistía. Una amnistía no puede ser un proceso de cambio de monedas para una élite en función de los intereses de una investidura. No lo puede ser. Y miren, me dirijo también al Partido Socialista y a Unidas Podemos. La amnistía no es suficiente. El Gobierno, el Gobierno más progresista de la galaxia y de la humanidad, se comprometió a derogar la ley Mordaza. A cambio de no hacer eso, ¿sabe lo que sí ha hecho? Infiltrar a policía en movimientos sociales. ¿Sabe lo que ha hecho? Seguí con la represión del ministro Malasca. Eso sí lo está haciendo el Gobierno progresista. ¿Y sabe lo que pasa, señores del Partido Socialista y señores de Unidas Podemos? Que la derecha siempre cumple. La izquierda, cuando no cumple, gana la derecha. Pero la derecha siempre, siempre hace su trabajo. No tienen la menor duda. En España hay miles de personas represaliadas con cárcel, con multa, incluso en prisión, simplemente por pedir un mundo más justo. Le digo alguno de ellos. Pablo Hasél está en prisión por hacer canciones. Baltonic, un rapero que está en el exilio porque las letras de sus canciones no le gustan a la Fiscalía. Los seis de Zaragoza, chavales que simplemente fueron a una manifestación antifascista y se le piden siete años de cárcel. El caso de los ocho de Caichabán. Estamos hablando de gente que, aunque a ustedes les moleste y les ponga nervioso simplemente para un desahucio de la Caicha y se le piden tres años de cárcel. Hablamos de los sindicalistas de la Suiza, han ido con tres años y medio de cárcel por defender los derechos laborales. Pero no hace falta irse lejos. En Andalucía, el SAD, Sindicato Andaluz de Trabajadores, el sindicato más represaliado de Europa, 600 militantes del SAD encausados, 300.000 euros pagados en multa. Y hoy denunciaba su portavoz nacional, Oscar Reina, que le piden tres años y medio de cárcel por una cosa en la que ni siquiera estuvo presente. Pero hablamos también de los trabajadores del metal, que pedían futuro para la bahía de Cádiz y se le está metiendo pena de prisión. Hablamos de conflictos laborales por toda Andalucía. Por ejemplo, las trabajadoras de una subcontrata que trabajaba para la Consejería de Turismo en Granada por una protesta sindical, se le piden seis años de prisión. Amnistía sí, pero para todo el mundo. Amnistía para toda la gente que ha luchado por un mundo mejor y por más democracia. Los que no acepten esto, los que planteen otro tipo de amnistía, se estarán colocando con las derechas. Y los que no incluyan a todos los luchadores sociales, los que no deroguen la ley Mordaza, simplemente tendrán que explicarle a toda esa gente que yo he estado relatando que está represaliada por defender el derecho a la vivienda, por defender el derecho a la educación, por defender el derecho a la sanidad, por defender los derechos laborales. Tendrá que explicarle por qué hay una amnistía para una élite, pero no para todos los luchadores sociales. Y, por último, me dirijo a la bancada, a los que me escuchen, de Unidas Podemos. Dicen ustedes que para la amnistía tiene que haber un acuerdo histórico. El acuerdo histórico me recuerda mucho a aquello del compromiso histórico que decía Enrico Berlinguer, el secretario general del Partido Comunista italiano. Miren dónde está el pechí italiano, miren dónde está la izquierda italiana y piensen si hay que hacer un compromiso histórico. Porque del acuerdo histórico al basurero de la historia hay un paso. Muchas gracias. 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 Gracias.